Llegó el momento de proteger la biodiversidad de Colombia desde la Academia. Cada vez más se ha vuelto de mayor conocimiento que Colombia es el segundo país más biodiverso del mundo y que está entre las 12 naciones megadiversas del planeta. Especies como el oso andino, el cóndor, el lagarto azul de gorgona, el jaguar o pantera honca, las orquídeas y la palma de cera son solo algunas de las especies endémicas que habitan en nuestro territorio. Un territorio que cuenta con 67.000 especies de fauna y flora registradas según el Sistema de Información sobre Biodiversidad. Colombia, por ser un país tropical, cuenta con una gran variedad de especies que hacen de su riqueza natural un activo, pero nada de la belleza geográfica con la que hoy cuenta el país sería lo que es sin la existencia de las áreas protegidas. Y aquí hagamos un espacio para dar un poco de contexto. ¿Qué son las áreas protegidas y cómo nacieron? Las áreas protegidas son una estrategia de conservación de carácter internacional y están amparadas bajo la Ley 165 de 1994, una ley que fue ratificada gracias al Convenio sobre la Diversidad Biológica, el cual cobija la diversidad biológica en todos sus niveles, ya sean ecosistemas, especies y recursos genéticos. Por eso es acertado decir que estas áreas están destinadas al cumplimiento de los objetivos de conservación y su papel es fundamental en el cuidado de la biodiversidad del país. Y por eso es más que oportuno comenzar diciendo que hoy la Academia ha escuchado a las personas y se ha acercado a las realidades de miles de ciudadanos. Y esto lo decimos hoy porque la Universidad del Bosque cuenta con un posgrado que busca sumar esfuerzos para la protección y el cuidado de la biodiversidad de Colombia. Y eso lo ha logrado gracias a la Maestría en Gobernanza en Áreas Protegidas y Gestión del Recurso Biológico. Pero, ¿por qué decimos que la Academia, y en este caso, la Universidad del Bosque, ha escuchado y ha entendido las realidades del país? Como lo asegura Daniel Castro, director de la Maestría en Gobernanza en Áreas Protegidas y Gestión del Recurso Biológico de la Universidad del Bosque, estas áreas protegidas son el reflejo de que siempre en la gestión pública se ha considerado el cuidado de los recursos naturales. Daniel, como director de este posgrado, asegura que estas áreas protegidas sí pueden frenar la pérdida de biodiversidad gracias a tres factores. El primero, según Daniel, porque permite la conservación in situ, que es la posibilidad de conservar las especies en sus propios ecosistemas. El segundo punto, y que va muy ligado a lo que logra la Maestría en Gobernanza en Áreas Protegidas y Gestión del Recurso Biológico, es que estas áreas protegidas han permitido trabajar con todos los actores locales en estos territorios. Y el último de estos puntos es que estas áreas protegidas han sido claves para plantear e implementar soluciones perdurables en el tiempo. Por esto último, la implementación con éxito de políticas que protejan la biodiversidad solo se logra cuando gobiernos, empresas y academia unen esfuerzos. Y este programa de posgrado responde con éxito a esa necesidad de contar con profesionales que puedan diagnosticar y evaluar la realidad de cada territorio y así, con sus capacidades, logren brindar soluciones que ataquen los conflictos socioambientales y ayuden a frenar la pérdida de biodiversidad. Por eso es momento de hablar del programa. ¿Cómo funciona el programa? La Maestría en Gobernanza en Áreas Protegidas y Gestión del Recurso Biológico de la Universidad del Bosque está dividida en cuatro semestres. Dentro del plan de estudios, que contempla algunos semestres de 16 créditos y otros de 17, toda la carga académica está pensada en una modalidad virtual. Eso sí, una vez al mes los estudiantes de la Magistería tendrán actividades presenciales en campo. Las salidas en campo son diferenciales porque llevan a los estudiantes de este posgrado a tener un contacto directo con las entidades que están en diferentes territorios. Este contacto es muy valioso porque se hace a partir de la experiencia. Los estudiantes podrán viajar a territorios como San José del Guaviare, en el que actualmente existen soluciones efectivas a partir de la gobernanza. Y ahí, en campo, comenzar a poner en práctica todos los conocimientos. ¿Para qué tipo de profesional está enfocado este programa? Esa pregunta ha sido una constante debido a lo multidisciplinar que resulta la maestría en gobernanza en áreas protegidas y gestión de recursos biológicos. Y está enfocado en quienes busquen tener mejores herramientas para trabajar por la conservación de la biodiversidad desde múltiples ámbitos como lo legal, las comunidades, incluso desde cómo se relaciona el poder en cada territorio. ¿Existe un perfil de egresado? La gobernanza como área de estudio es una disciplina que está ligada a las ciencias sociales, más a la rama de la sociología y el derecho, afirma Daniel. Sin embargo, al estar inmersa en situaciones de poder, gobierno y de estar en territorios diversos, aparecen la biología, ecología, las ingenierías ambientales, forestales. Y lo que hace este programa, explica Daniel, es encontrar puntos en común en todas estas disciplinas que tradicionalmente pueden estar en múltiples direcciones. Por esta razón, se crea este programa, para permitirle a todos estos profesionales de diferentes áreas del conocimiento tener herramientas desde la academia que les permitan diagnosticar y evaluar la realidad de cada territorio. La responsabilidad de conocer, preservar y administrar sosteniblemente nuestros recursos naturales es una tarea de todos. Y en ese proceso, serán piezas claves para la conservación de la biodiversidad del país los profesionales que tengan las mejores herramientas y conocimientos. Y en eso, la Universidad del Bosque, con su maestría en gobernanza, áreas protegidas y gestión del recurso biológico, están haciendo desde ya la tarea y aportando su grano de arena en la tarea de cuidar el planeta. Gracias. Gracias.